De esto, de este es un tema muy importante, pero mientras tanto, enseguida se los cuento, tenemos números nuevos de inflación, pero enseguida se los cuento, arrancó la sentencia, estamos hablando de un juicio por la muerte de nada menos que el hijo de Federico Storani, ustedes seguramente recordarán esta tragedia, está Tomás Díaz Cueto allí, vamos a vos Tomás, ¿cómo estás? María Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, como lo comentaba recién en el piso, acaba de iniciar el juicio, acaban de ingresar a la sala los jueces, ya está el acusado, y también está, por supuesto, toda la familia Storani acompañando a Federico, el padre de Manuel, están pidiendo justicia por la madre y por el niño que perdieron la vida en ese fatídico accidente en el río Luján, donde tres días después fue encontrado justamente el cuerpo de Manuel, vamos a escucharlo con todos ustedes. ...de la sección del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y pronto agro número 03798352 del 28 de diciembre del 2018, del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, hijo de Torres Héctor y de Clelia E.B. Lacal. Se hace constar asimismo que habiéndose realizado el sorteo de estilo, resultó desinsaculado para votar en primer término el doctor Gonzalo Aquino, en segundo lugar el doctor Alberto Ortolani, y por último el doctor Sebastián Hipólito Urquijo. ...veredicto. En mérito al resultado que arroja la votación de las cuestiones precedentemente planteadas y decididas, el tribunal, por unanimidad, se pronuncia por un veredicto condenatorio para el procesado Pablo Gabriel Torres Lácal, cuyas demás circunstancias personales son de conocimiento en autos, en orden al hecho por el que fuera acusado, de conformidad con el artículo 371 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Sentencia. Autos y vistos. Reunidos en acuerdo los señores jueces integrantes del Tribunal en lo Criminal Nº 1, del Departamento Judicial de San Isidro, doctores Gonzalo Aquino, Alberto Antonio Ortolani, Sebastián Hipólito Urquijo, contándose con la presencia de los actuarios, doctores María Eugenia Terpin y Carlos Francisco Ferentino, con el objeto de deliberar a los fines de dictar sentencia, artículo 375 del Código Procesal Penal, en la presente causa registrada bajo el número 5530 del registro interno de este tribunal, sorteo 596 del año 2020, seguida a Pablo Gabriel Torres Lácal, en orden al delito por el que fuera acusado, debiendo observarse a los fines de la votación el resultado del sorteo que antecede. Sentencia. Por ello, atento al veredicto que antecede, el tribunal por unanimidad resuelve condenar a Pablo Gabriel Torres Lácal, de las demás circunstancias mencionadas en autos, a la pena de 9 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio simple, hecho acontecido entre las 23 horas del 31 de marzo del 2016 y las 015 horas del 1 de abril del año mencionado, en la localidad de Tigre, partido homónimo, en perjuicio de María de Los Ángeles, Brusoni, Manuel Estorani y Francisco Javier Gotti. Artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 5, 12, 29, inciso III, 40, 41, 45 y 79 del Código Penal, y artículos 210, 375, 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal. Punto 2. Ordenar la detención de Pablo Gabriel Torres Lácal, en los términos del artículo 371, infine del ceremonial, medida que se hará operativa en el instante de adquirir el presente fallo firmeza por no haber sido recurrido, o en caso de serlo, en el momento de ser confirmado el mismo por la instancia inmediata superior, y más allá de todo recurso que contra lo decidido por aquella pueda ser interpuesto por cualquiera de las partes, garantizando así el doble conforme. Punto 3. Imponer al justiciable de autos, hasta tanto ello ocurra, las siguientes obligaciones. No hacer abandono en el país, ni ausentarse del domicilio de residencia por más de 24 horas, salvo pre-autorización por parte del tribunal, ante el cual deberá presentarse regularmente del 1 al 10 de cada mes. A tal efecto, comuníquese a las autoridades pertinentes. Punto 4. Regular los cenarios profesionales de los doctores Carlos Juan Acosta y Martín E. Tipito, en representación del señor Federico Storani, fijándolos en la suma de 75 IUS para cada uno, y de los defensores particulares del imputado, doctores Gabriel Palmeiro, Maximiliano Rusconi y Martín Villar, fijándolos en la suma de 60 IUS para cada uno de ellos, con forma acordada 4.124 del 2023, de la Suprema Corte de Buenos Aires. Punto 5. Disponer, respecto de los representantes de las víctimas de autos, y a través de secretaría, el cumplimiento de la notificación prevista en el artículo 7, apartado D, de la ley 15.232. Punto 6. Regístrese, notifíquese, una vez firme, practíquese cómputo de pena, comuníquese a los organismos de rigor, remítese el incidente respectivo al juzgado de ejecución penal que corresponda, y archívese. Artículos 25, 121 y concordantes del Código Procesal Penal. Los firmantes, Gonzalo Aquino, Alberto Antonio Ontolani, Sebastián Hipólito Urquijo, y los actuarios, María Eugenia Terpín y Carlos Francisco Fiorentino. Fecha y hora de firma, 17 del 11 del 2026, concluidas las firmas a las 11.20 horas. Muy bien, quedan todos notificados, de esta manera damos por finalizado el acto, que tengan todos buen día. ¿Qué pasa afuera? ¿Estás ahí Tomás? Entiendo que están conformes los familiares de este chiquito muerto de la familia Storani. ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Sí, María Laura, aquí estamos. Bueno, aquí se escuchó el grito fuerte que venía desde la sala del Vamos, mucha gente festejando este veredicto de nueve años entonces de prisión para la CAR. El tema es el siguiente, claro, en off algunas de las personas allegadas, familiares, esperaban que salga detenido directamente de aquí, desde el tribunal de San Isidro, algo que no se ha materializado, de hecho, según se pudo desprender del veredicto, todavía está la posibilidad de que la defensa pueda llegar a apelar el fallo que se acaba de denunciar por parte de los jueces en esta Cámara, pero la alegría, sí, mucha emoción. Bueno, había algunos familiares aquí que han ingresado al recinto, por eso me doy vuelta, que han ingresado recientemente para abrazar seguramente a toda la familia, pero hubo gritos, hubo alegría, hubo llantos de desahogo, de este pedido de justicia que tardó lamentablemente más de 7 años y medio, pero que finalmente ha llegado. Ahora hay que respetar los procesos que continuarán, que han dictaminado la justicia y analizar seguramente punto por punto lo que ha sido este veredicto y veremos si también a la salida podemos tener la palabra nuevamente de Federico Storani para contarnos sus sensaciones y obviamente poder cerrar un capítulo que no cerrará en su vida, porque la pérdida de un hijo se pena durante toda la existencia de una persona, pero quizás cerrar este pedido de justicia que se ha materializado con estos 9 años de prisión. Bueno, sí, sería fantástico poder hablar con él, entiendo que los dejará conforme, ese es un modo de decir. Gracias Tomás, muchísimas gracias. Información urgente.